Aide Briones Valverde y Néstor Montes, integrantes del grupo de títeres Coconetes de la ciudad de Guamantla, participarán en la 31ª edición del Festival Internacional de Títeres Rosé Teranda. Fue un gran reto, primero para checar los materiales, elegimos los materiales más ligeros, en este caso la cara de Lucita está hecha de espuma de poliuretano, al igual que Cuco, que es el ratón, Malamaña, que es el antagonista, están hechos en espuma de poliuretano. Esta obra nace a partir de un taller que tomamos en escritura y entonces nos pidieron que creáramos un cuento. A partir de eso nace la historia del sótano, dice Aide. Esta obra ya tiene cocinándose tres años y bueno pues ahora nos animamos a presentarla en el feed, teníamos un poquito de miedo ya que pedían específicamente marionetas y bueno pues nosotros creemos mucho en esta obra, nos gusta muchísimo, tiene mucho de nuestras ideas, mucho de nosotros y ahora que fuimos seleccionados pues nos sentimos muy orgullosos y muy contentos. El sótano, un montaje que ofrece a través de la metáfora la historia de Lucita, una niña que se enfrenta a sus miedos por querer rescatar a su amiga. Esta obra es un poco fuerte, habla sobre el alcoholismo, el padre es alcohólico y maltrata a la niña, la golpea, entonces la niña evadiendo esa parte, un día va armándose de valor, busca a su muñeca que fue aventada al sótano. En ese lugar conoce a Cuco, es otro de los personajes simpáticos de la obra, su mejor amigo, quien le va a ayudar. Conoce al ser malvado que es mala maña, un poco refiriéndose a la actitud del papá, si se pueden dar cuenta en el pedacito que vieron, que es, bueno, ahorita faltó el chantaje, es un ser malvado que se aprovecha de ella para hacerla que robe licor, chantajeándola, encerrándola, entonces, bueno, pues Cuco se las va a idear para sacarla y liberarla tanto a ella como a Cleofas. Coconetes se presentarán 18 y 19 de octubre. Para mayor información pueden consultar la programación en www.culturatlaxcala.com.mx Para el Sistema de Noticias, Edith López.